Entonces ahora vamos a verlo en detalle, estos Funko Pop son impresionantes, el número 23 de la categoría Books y esto es muy chévere que los Funko Pop de 10 pulgadas tengan numeración consecutiva con los de tamaño normal acá vamos a ver un Funko Pop exclusivo de la tienda Funko como les dije que es Cthulhu y que pertenece a Masters of Relay y esto es un libro de Lovecraft, para los que están enganchados con HBO también tremenda serie para recomendar entonces pues vamos a darle un pequeño vistazo, acá lo vamos a abrir y vamos a ver este detalle tremendo lo que dice acá abajo Cthulhu de 10 pulgadas Pop, tremendo, tremendo, tremendo veamos la parte de atrás que me pareció muy chévere y no la habíamos mostrado acá es muy chévere, trae una leyenda del libro y además trae calaveras en el decorado de la caja está muy muy bien detallada, como les he dicho siempre esta protección es doble entonces acá podemos ver la parte de atrás y acá la parte de adelante esto es muy chévere porque Funko lo hace pensando en proteger muy bien una figura tan grande y podemos ver acá este nivel de detalle tan impresionante de este Cthulhu vemos su cabeza gigantesca, es que miren mi mano como queda frente a la cabeza de estas figuras comparándolas con un Pop de este tamaño, del tamaño normal así se ve mi mano en una cabeza de un Pop normal y así se ve en esta monstruosidad, uno de los monstruos más chéveres que existen y el nivel de detalle pues de Funko está absurdamente impresionante la parte de arriba acá podemos ver la cabeza y los ojitos que tiene acá, el pulpo que trae en la boca está tremendo, las uñas se ve tremendo, muy musculoso se ve este Cthulhu también, se ve espectacular además el taparrabo también se ve una monstruosidad y los pies, miren esto, es que se ve muy muy bien hecho por detrás vamos a ver sus poderosas alas es un Funko Pop realmente pesado, este Funko Pop es tremendo por eso también tiene un nivel de detalle muy hermoso pero les cuento que es un Pop bastante pesado me ha tocado descansar un poco porque siempre pesa bastante acá chévere también me llama la atención lo que tiene en la cabeza todo este detalle de él, se ve tremendo, realmente se ve muy muy bonito y le cubre toda la cabeza esto es superarse a sí mismo Cthulhu en la versión de este tamaño normal del tamaño normal de un Funko Pop es espectacular y lo tuvimos también acá en la tienda pero esto, esto es otro nivel además los ojos como furioso se ve realmente monstruoso a mí me ha dejado impactado me ha encantado muchísimo y creo que hará parte de nuestra colección es un Funko Pop que deja sin palabras y ahorita que está en furor también la serie de HBO podemos notar que hay muchísimos fans de toda la historia de Lovecraft entonces creo que sin nada más pasemos al siguiente Pop este lo vamos a dejar acá de decoración para la foto el Funko Verso puedes completar reales, exclusivos y más expertos en Funko Pop 99 Argentina Fin Dedicado a Lester y el Aisha por hacer todo esto posible